¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Esto es Vivo Polanco Seguimos gozando aquí en José de Ruy El americano Zambora Internacional Nos fuimos entonces Llegó Mercedes ahora Se ponen buenas las cosas ¡Váganlo! ¿Quién es Mercedes? 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 Y ahorita le hacemos los 7 pedacos de pecho ¡Todo marén que vamos! ¡Déjate grabado! Esto es Vivo ¡Y directo! ¡Venriva! ¡Vamos haciendo! ¡A mi madre! ¡Vamos haciendo! ¡A mi madre! ¡Vamos haciendo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!